Trabajar es hora a sol, te daré a una canción Aumenta la producción y suma su condición Que a las cuentos miren mil, de hombres sin porvenir Todas que no tienen fin, a la misma miseria Ya solo nos queda, morirnos de viejos Bañados de mierda, no quitas el sueño Escupe el televisor, implora con su misión Bájate el pantalón, que te van a dar por Dios Que manera de meter, si algo falla es por ti Tanta solidaridad, de corbata y clavejar Ya solo nos queda, morirnos de viejos Bañados de mierda, no quitas el sueño a los demás Problemas, contradicción, contradicciones viejas Problemas, contradicción, contradicciones viejas ¡Gracias! ¡Gracias! Ya solo nos queda por irnos de viejos Bañados en mierda, no quitas el sueño a los demás Problemas, contradicciones viejas Problemas, contradicciones viejas Contradicciones viejas Gracias por ver el video.